Esta web de la Universidad de Twente lo que nos muestra es lo que podemos escuchar, mejor dicho, es lo que capta una antena que tienen ellos. Están en el este de Países Bajos y en esa antena se va recibiendo tanto en FM, como aquí se ve, en FM, en AM y en otras bandas lo que en ese momento esté siendo escuchado. Aquí en Perú son las 19.23 vale decir las 7.23 de la noche. En Países Bajos deben ser unas 7, 8 horas más. Pongámosle 7 horas, ahorita no tengo los usos horarios por acá, pero si son aquí las, supongamos, 7 horas entonces ahí serían las 2.23 de la mañana, una hora máxima para los temas de dispersión de ondas. Entonces se da la curiosidad que, por ejemplo, puse esta frecuencia 736 kHz, o sea 736 AM y aunque está en Holanda, en el este de Holanda cuando subimos al volumen estamos escuchando una emisora española que obviamente está llegando por la dispersión de las ondas que hay en la madrugada hasta territorio de Países Bajos. Bastante interesante para los que está el diexismo. Próximée la mañana. ... ... ¡Suscríbete! 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 Se hacen bien. Se hacen poco a poco. Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo FISEM. Rivera del Duero, creado para emocionarte. Hoy lo estamos analizando. El varapalo del Tribunal Constitucional al gobierno por el segundo estado de alarma. Ahora hay una clave para entender por qué los magistrados consideran que fue inconstitucional. Patricia Rosetti. El gobierno ya sabe que no puede volver a dejar al Congreso sin su potestad legítima. Controlarle como tampoco podrá delegar en las comunidades autónomas la restricción de derechos fundamentales. Destaca el Constitucional que quedó cancelado en régimen de control que corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma. Un control parlamentario que está al servicio también de la formación de una opinión pública activa y vigilante. Y que no puede soslayarse durante un estado de crisis. Es una prórroga de seis meses infundada y no razonable para el tribunal. Realizada de un modo incoherente y sin coherencia alguna. Y además las medidas que limitaban derechos no iban a ser aplicadas por el gobierno. Se autorizó a las comunidades autónomas sin saber qué medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia. Esta decisión podría afectar a las multas de la misma manera que el anterior estado de alarma, con la anulación de muchas de ellas. Y ahora el comentario del profesor de Aroquita. Fernando Borges. Buenos días, Carlos. Felipe González en su primera campaña electoral instilló el lema el caso. Cuando le preguntaron en qué consistía el cambio, Felipe dijo que España funcionase. Que España funcione significa hoy que se cree empleo, que los impuestos no asfixen a las empresas ni a los trabajadores. Y que España funcione significa que tengamos un sistema democrático de calidad. Llevamos ya dos sentencias del Tribunal Constitucional contra los estados de alarma del gobierno. La sentencia de las últimas horas deja en evidencia que no era de objetivo un estado de alarma, una severa administración de derechos fundamentales sin el control permanente del Congreso de los Diputados. No tenemos evaluación, porque no ha habido auditoría, la gestión sanitaria de Sánchez. Pero sí tenemos una evaluación jurídica. Gran desastre. Menos calidad democrática. Y eso significa que España funciona peor. Es la historia de una canción, Laurel Eichen, una gloria de la música japanamericana, en toque de ska, versionó este quizás, quizás, del gran Osvaldo Farrés. Y fuera de nuestras fronteras, esta noche el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, ha empezado una ronda de contactos para preparar un adelanto electoral después de que el Parlamento portugués haya tumbado los presupuestos del gobierno socialista. A pesar de ello, el primer ministro, Antonio Costa, ha subrayado que no se plantea dividir. Hoy preside, junto a Pedro Sánchez en Trujillo, en Cáceres, la cumbre hispanolusa. Y en los deportes, en el partidazo de Coupe. La ciudadra socialista, la cumbre hispanolusa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!